Esto nos va a querer jalar hacia atrás un poquito, ya usted tiene que jalar hacia adelante, cuando cuente 3 ¿Jalar hacia adelante como corriendo? Claro, o sea, sí corriendo, porque esto nos va a querer jalar hacia atrás, usted jala hacia adelante Un poquito más adelante, uno más Cuento 3 y empezamos a jalar hacia adelante A correr 1, 2, 3, vamos Jale, 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 jale Corra, 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 siga corriendo, siga corriendo 2,3, corra, 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 corra Listo, ahora sí, siéntese, hágase para atrás Perfecto, estamos en vuelo ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Qué chévere! ¿Qué tal le parece? ¿Si le gusta? Muy chévere. ¿Y el vuelo qué tal? No está tan miedosa. No, ¿qué tal? Para nada. Con esta sub Publican. Aquí ya está. Si, vamos a ir. Si, vamos poner también. Woohoo! Aisí. Qué lento. devil seperti que tengo la cocinaria. El fuego está jewe gigante. Oh côadas. El ámbito, arroba está jewe monitoring el punto de dinero del Если gel, ¡Gracias! 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 las dos de arriba vamos a empezar a respirar esta va a pegarse que lo siento esta va a ser vamos a aterrizar vamos a hacer un álbum vamos a ver eso nos vamos a hacer bueno vamos a tirar toda ida Mi amiga no le veo ¿La guitarra en los papás? No, intentemos no hacer eso ¿Qué tal le pareció? Muy chévere Estaba muy chévere Estaba muy chévere ¿No vienen hacia nosotros? No, ellos te dicen Vamos a tomar una foto del recuerdo Ponemos aquí para que salga el parapente ¿Listo? Dos, tres Listo 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 Listo